Yucay Soy Bambina por mi provincia Soy Yucayina por mi distrito Canto a mi tierra estos mis mercos Bajos se brotan del corazón Bajos se brotan del corazón Yucay querido y hospitalario Tierra bendita de agricultura Con tus brasueras de alfombras verdes Sus siete cruces, ruinas y andenes Hablan llorando de mi ángel Virgencita María de la ONG Patrona de Yucay Derrama tu bendición Para todos tus devotos Amos Carmen Rivas Del himno Atapaucar Con cariño Para el Club Yucay Así, Bacino es única y familia Yucay querido anden hermoso De mil leyendas en tu historia La gran escuela, verdes maizales Hombres valientes, bellas mujeres Baños sagrados de los cintas Yucay querido anden hermoso Yucay querido anden hermoso De mil leyendas en tu historia La gran escuela, verdes maizales Hombres valientes, bellas mujeres Baños sagrados de los cintas Amos Tomás Mormontoni Marta Mioca ¡Gracias!